Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física, la semana número 10, temperatura y calor. Es el tema que vamos a tratar hoy día. Entonces, en esta clase vamos a ver, pues, el tema de temperatura y calor, cómo también están relacionados. Vamos a ver que el calor es una forma de energía. Y una forma, ese calor de medirlo, en forma macroscópica, vamos a usar un instrumento que se llama termómetro. Y esa va a ser una propiedad de los cuerpos. Entonces, empezaremos con los conceptos básicos de la calorimetría. Primero, definiendo qué es calor. Entonces, calor es una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura. Entre dos medios. Entonces, el calor es energía en tránsito. Energía en tránsito. No es energía contenida. Entonces, para distinguir qué es energía contenida, nosotros conocemos, lo que tenemos por decir es lo siguiente. Nosotros queremos medir energía potencial. ¿Qué hacemos? Colocamos un nivel de referencia. Y a partir de esa cierta altura, decimos, pues, que un cuerpo que esté a cierta altura, por decir, este cuerpo de más a M, va a tener, ¿qué cosa? Energía potencial. De ahí que decimos la masa por la gravedad o la altura. Esa es energía contenida. ¿Correcto? Otra forma de energía contenida. Un cuerpo, por decir, que tiene una cierta velocidad. ¿Correcto? Está moviéndose, tiene una masa, y por lo tanto también se está moviendo con una velocidad. Entonces, tiene energía cinética. Durante todo el movimiento va a tener esta energía, ¿no es cierto? Energía cinética. Esa sería energía contenida. Entonces, ¿y energía en tránsito? Bueno, eso se va a presentar solamente entre cuerpos que tengan diferencias de temperatura. ¿Ok? Veamos eso. Tenemos una sustancia, en la animación tenemos una sustancia, dos termómetros. Vamos a ver, pues, que una región de él tiene una temperatura más elevada que la otra. ¿Correcto? ¿Sí? Y retiramos la frontera, entonces el calor se va a propagar del que tenga mayor temperatura, ¿sí? Del que tenga mayor temperatura hacia el que tenga menor temperatura. Ahora, claro, la pregunta va a ser ¿hasta cuándo, no? ¿Sí? Entonces vamos a continuar para responderlo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo va a ser? Temperatura. En sí, temperatura es una forma, o sea, es una propiedad de esa energía que es energía transferida. ¿Correcto? Es una propiedad, entonces, ¿no? Que indica, pues, también qué caliente o qué frío está un cuerpo, ¿no? Respecto a un patrón establecido. En sí, lo que se trata es cuando yo tengo un patrón establecido, lo que se trata es ver una propiedad macroscópica, ¿no? Qué tan caliente o qué tan frío, ¿no? ¿Cómo es su energía? ¿Sí? Vamos a ver cómo es eso a través de este gráfico. ¿Ok? Entonces, para tener en cuenta eso, vamos a ponerle pausa a un primer caso y en cada una de las tres figuras que ven, ¿sí? Lo que vemos aquí es una porción de un fluido, pongamos una sustancia cualquiera, lo que estoy señalando con el láser, puntero láser, y aquí tenemos lo que es un instrumento de medición de la temperatura, un termómetro. ¿Correcto? Nos vamos al fluido o a la sustancia, vemos esferitas, ¿correcto? Esas esferitas nos van a representar moléculas, ¿ok? ¿Moléculas de quién? De un fluido o una sustancia cualquiera. Ejemplo, por decir, supongamos que sea el líquido más fundamental, el agua, ¿correcto? Entonces, estas moléculas de agua sí o sí están enlazadas entre ellas. Cuando digo enlazadas, ¿qué quiere decir que están unidas con cierta fuerza, que los mantiene unidas? Esas fuerzas que los mantiene unidas se llaman fuerzas entre moléculas o fuerzas intermoleculares. Ahora, ustedes deben saber, pues, si una partícula, en este caso, una molécula, tiene movimiento, necesariamente tiene esa propiedad de tener velocidad. Y si tiene masa, la molécula, y velocidad, ¿qué estamos observando? La energía cinética. Ah, entonces, todas ellas tienen energía cinética, ¿correcto? Sí. Eso es, ¿no? Tienen energía cinética. Y esa energía cinética, ¿cómo lo mido yo? Ah, pues, no voy a sumar la energía cinética de cada una de las moléculas, ¿no? No, no puedo, no voy a poder sumar, porque ¿cuántas hay en un vaso de agua? No sabemos, ¿no? Hay miles y de miles. Sumar la cantidad de cada una de ellas es muy difícil. Entonces, en forma macroscópica, lo que se hace es medir su temperatura. ¿Correcto? Y esa es una propiedad, ¿no? Una propiedad. Se mide su temperatura y así, pues, se revela, ¿no? Esa energía que tiene. ¿Ok? Y acuérdense que esa energía es en tránsito, que vamos a denominar calor. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos, por decir, para este caso, el nivel, su nivel de movilidad, ¿no? Esa vendría a ser su temperatura. En el siguiente caso, ahí decimos, por decir, cuando la movilidad es muy baja de esas moléculas, decimos que tiene, es frío. ¿Correcto? Frío. Ahora, pueden preguntar lo siguiente, ¿no? Y, profesor, en algún momento, esas moléculas que usted señala, ¿estarán en reposo? O mejor dicho, en reposo relativo. Claro, es muy probable. Idealmente, se considera que está en reposo, pero lo hacen a una temperatura aproximada de 273 grados centígrados. Miren, esa temperatura, menos 273 grados centígrados, que va a ser, como vamos a ver más adelante, la temperatura absoluta, o sea, el cero absoluto. ¿Ok? En ese, en forma ideal, se considera así, ¿no? Vamos a la siguiente figura, la parte central. Ahí observamos que las moléculas tienen mayor movilidad. por lo tanto, también, vemos pues, que su energía es mayor, ¿no? Como se puede señalar aquí, es mayor, por lo tanto, o sea, mayor su temperatura. ¿Ok? En la figura siguiente, la movilidad incluso es mayor. Entonces, la de medio, si la anterior era frío, esa vamos a decir que está tibio, ¿no? Una sensación tibio. La siguiente, vamos a decir que es caliente, la movilidad es más grande, ¿no? Esas moléculas. Por lo tanto, también, el termómetro marca un mayor valor, ¿correcto? Mayor valor. Ahora, dirámos, profesor, y esas moléculas, como están unidas con fuerzas intermoleculares, ¿en qué momento, no? Esa fuerza se puede romper, porque hay bastante movilidad, es cierto, ¿no? Eso sucede, por decir, el caso del agua, ¿no? Cuando llega a una temperatura de ebullición, 100 grados centígrados aproximadamente, se rompe y se convierte en vapor, ya no es una sustancia líquida, ¿no? Ahora veamos cómo es equilibrio térmico. Les había dicho, transferencia de calor del que tiene mayor temperatura al que tenga menor temperatura, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay esa transferencia, no? Bueno, hasta que encuentren el equilibrio térmico. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice del equilibrio térmico. es el estado final de igualdad de temperatura que alcanza un sistema e interacción térmica con otro. Entonces, estamos hablando dos sistemas, un sistema e interacción térmica con otro. entonces, es el estado final en que de igualdad de temperatura, ¿correcto? Veamos eso gráficamente. Tenemos dos sistemas, A y B. El sistema A tiene mayor temperatura, ¿correcto? Acá vemos mayor que la temperatura de B. Ese va a ser el estado inicial, pero ojo, aquí están separados, ¿no? Si los ponemos en contacto, va a haber una transferencia del que tenga mayor temperatura al menor temperatura. ¿Qué base va a transferir? Calor, ¿correcto? Ahí está transferiéndose calor. Energía calorífica. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura de A y la temperatura de B estén iguales. En ese caso, ya hemos encontrado el equilibrio térmico, ¿correcto? ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley? Dice, los sistemas naturales tienden hacia el equilibrio térmico con el medio que lo rodea. Como hemos visto, pues, dos cuerpos de diferente temperatura los hemos unido y han alcanzado su equilibrio térmico, ¿correcto? eso es lo que siempre van a tratar los sistemas, buscar su equilibrio térmico. Veamos acá en este caso, dice, si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, A y B se encuentran entonces por separado con uno tercero, quien es C. Entonces, A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre el cielo. Veamos esto en imágenes, ¿correcto? Tenemos aquí un sistema, el sistema A está en equilibrio con un tercero, con C, ¿correcto? La misma temperatura en equilibrio térmico. Entonces, si nosotros ponemos el sistema C en equilibrio térmico con con B, ¿sí? Con B, entonces quiere decir que A y B también se encuentran en equilibrio térmico, ¿correcto? Eso es lo que nos dice entonces ley cero de la termodinámica, ¿no? Entonces, si un cuerpo o un sistema, en este caso el sistema C, está en equilibrio con A y separadamente el C también está con B, entonces A y B se encuentran en equilibrio térmico. Bueno, la ley cero de la termodinámica es la base de la medición de la temperatura porque la lectura de la temperatura en un termómetro es en equilibrio térmico. Seguro que ustedes en algún momento se han medido la temperatura, se utilizan, pues, puede ser un termómetro clásico o digital que hoy en día es más frecuente usarlo. Sí, entonces lo dejan en el termómetro, ¿no? En el caso si es oral, ¿no? En la boca y lo tienen un tiempo, ¿no? Producir por lo menos es un minuto, ¿sí? Un minuto, minuto y medio y la lectura que van a tomar es de su cuerpo, ¿no? Porque el termómetro normalmente adopta, pues, la temperatura del medio ambiente, ¿no? 20 grados y el cuerpo a veces está alrededor de 37 grados. Entonces, tienen que esperar que se equilibren ambos sistemas, ¿no? El termómetro y su cuerpo. Entonces, buscan el equilibrio térmico, ¿ok? escalas de temperatura. Vamos a ver tres escalas ampliamente usadas hoy en día, ¿no? Claro, más antes existían otras, pero solo vamos a rescatar las tres principales, ¿no? La que nosotros usamos frecuentemente en el mundo latino, las que usan en el, en los países de abrir iglesia, Farien, y Kelvin, que esta es la que está en el sistema internacional de unidades, ¿no? O sea, lo usan a nivel científico y tecnológico, Kelvin. Entonces, esta es la que propugna todo el, todo el mundo, pues, este, literario de la ciencia y tecnología no usar el sistema internacional, ¿no? Aún nos uniformiza a través de todo nuestro planeta, ¿no? Entonces, veamos cómo es esto, ¿no? ¿Qué hicieron para conseguir, pues, utilizar estas escalas? Veamos, ¿no? Entonces, por decir, los que usan la escala de grados Celsius, lo que hicieron es lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos las tres escalas. Tomaron como base un elemento, como base, el agua. Propugnaron, en el caso de Celsius dijo, a cero grados debe ser el punto de congelación del agua, ¿correcto? Mientras que Farin, ¿sí? Mientras que Farin dijo que sea a treinta y dos grados Farin. Kelvin dijo no, Kelvin, o sea, la temperatura absoluta, dijo que sea doscientos setenta y tres Kelvin. ¿Por qué? Y otro punto del elemento vital para el ser humano, ¿sí? Es la evolución del agua, el momento que empieza a evaporarse. Dijo, vamos a tomar que sea cien esa medida. Entonces, en un termómetro lo que hicieron es dividir, ¿no? De cero a cien una escala. Ahí está el termómetro. ¿Correcto? Y vieron la equivalencia. Mientras los de Farin dijeron que la temperatura de ebullición en grado Farin va a ser doscientos doce grados Farin. En Kelvin se determinó que sea trescientos setenta y tres. Entonces, si nosotros observamos trescientos setenta y tres, dos setenta y tres, hay una diferencia de cien. Es muy parecida a la escala de Celsius. ¿Ok? Pero fue Kelvin quien determinó que la temperatura más, digamos, o la menor temperatura que se puede conseguir en el universo hasta ahora es cero grados Kelvin. Perdón, cero Kelvin. No, grados no se dice por ese caso. Se dice Kelvin nada más. Esa es la temperatura más baja. y ese equivalente en grados Farin es cuatrocientos menos cuatrocientos sesenta grados Farin. Mientras que en grados centígrados es menos doscientos setenta y tres grados centígrados. Esto ya les había mencionado, pues, que la movilidad de las moléculas o cualquier partícula, ¿no? Debería estar, pues, en un reposo relativo, no tener ese movimiento vibracional que tienen las moléculas, ¿sí? ¿Qué más podemos tener aquí? Bueno, pues, ahora lo que vamos a ver es, vamos a determinar cómo es la equivalencia entre estas tres escalas, ¿correcto? Por decir, acá tenemos temperatura en grados centígrados, ¿cuál será la equivalencia en grados Farin? ¿Sí? En grados Farin, grados centígrados, Farin, y Kelvin, ¿correcto? En la temperatura en la escala absoluta. Entonces, para hacer esto, lo que se hace es lo siguiente, miren, primero trazamos aquí, luego, si queremos comparar con Farin, hacemos esto, ¿sí? y colocamos lo siguiente, Aquí vamos a ponerlo con color verde, pero un momento, ponemos así esta igualdad, la equivalencia entre esas dos escalas, ¿correcto? La equivalencia, entonces decimos, TC, ponemos aquí, menos cero, y como vamos a ver la equivalencia en Farin, decimos, TF, menos 273, ¿correcto? Ahora sí, luego, lo venimos acá, la diferencia, 100, menos cero, ponemos acá, 100, menos cero, ¿ok? Luego venimos aquí también la equivalencia, la misma, 212, menos 32, ¿correcto? De aquí, nosotros podemos ver lo siguiente, que aquí es 100 y acá es 180, ¿cierto? Nos llevamos eso para ver la equivalencia en la siguiente, en la siguiente página, ¿correcto? Pero ya vemos esas relaciones que se toma para tomar las equivalencias, ¿correcto? Ahora sí, relaciones de conversión de temperaturas, respecto a un punto, al punto de congelación del agua, hemos tomado, ¿sí? Esta es la relación que hemos tomado anteriormente, la comparación con grados faria, grados centígrados, grados faria, ¿correcto? Eso lo habíamos tomado. Entonces, ¿qué nos sale? Bueno, pues ustedes acá hacen todos los cálculos necesarios, ¿sí? Por decir, acá es 202, 212 menos 32, 180, le quitamos un cero, que era 18, y aquí queda 10, la mitad, 5, ahí está el 5, la mitad de 10, perdón, de 18, 9, ¿correcto? Lo mismo podemos hacer para la temperatura absoluta en Kelvin, ¿correcto? ¿Sí? O respecto a cualquier punto de referencia, pues, podemos utilizar estas relaciones, ¿no? Este delta de temperatura es, se lee así, ¿correcto? ¿Sí? Temperatura en grados centígrados menos una temperatura X en grados centígrados, ¿correcto? Grados centígrados, ¿no? a un cualquier punto de referencia, ¿no? Entonces, acá colocamos qué punto de referencia, que hemos puesto cero, ¿por qué? Hemos puesto el punto de congelación del agua, ¿correcto? Ahora vamos a ver la dilatación térmica. ¿Qué es esto, no? Es el proceso de expansión que sufren los los materiales, ¿no? Puede ser, pues, de dimensiones longitudinales, ¿no? Superficiales o volumétricas. Entonces, ahí vamos a tratar de sólidos, líquidos, ¿bás? ¿Debido a qué? Al aumento de la temperatura, ¿no? Veamos entonces. El termómetro es un claro ejemplo de esa expansión, ¿no? Sí. Lo que hacemos aquí para construir un termómetro, es un tubito de vidrio especial, claro, ¿sí? Y luego colocamos dentro un elemento metálico, pero en estado líquido, y ese es normalmente el mercurio, ¿no? Trazamos escalas, ¿no? Apropiadamente el volumen también de del mercurio, ¿no? Hacemos una escala y tenemos ahí un medio. ¿Por qué? Porque si nosotros acercamos, ¿no? Un objeto con mayor temperatura, ¿sí? Lo que va a hacer es se va a dilatar, se va a expandir, ¿no? Ese metal, ¿sí? Se va a dilatar, ¿sí? Se expande o crece su longitud, se va a dilatar, ¿correcto? Eso sufre entonces la expansión de un líquido, ¿correcto? ¿Sí? En otro caso también podemos ver la expansión de un sólido, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Ese, esa es una barra de color, la barra de color naranja es algo sólido, puede ser un metal, ¿correcto? En uno de sus extremos lo mantenemos fijo, ¿no? ¿Ok? Y por la parte central activamos un mechero bus, ¿correcto? Al momento que toma temperatura, lo que va a hacer es se va a expandir, ¿correcto? Observen por aquí, si se expande, ¿no? Ahí tenemos un medidor de cómo se produce la dilatación, ¿correcto? Entonces, esa es la expansión de un sólido, ¿ok? Esa es la expansión de un sólido. Veamos cómo calculamos la dilatación lineal, ¿no? Es la... ¿Y eso qué cosa es? La variación, esta es la dilatación, o sea, ¿cuánto se ha expandido un cuerpo? ¿Debido a quién? A que vamos a variar su temperatura, y eso está dada por esta relación. Entonces, esta es la cantidad que se expande, ¿no es cierto? Se expande esto, y este de acá, alfa, es el coeficiente de dilatación lineal, L sub cero es la longitud inicial, y esto es cuánto hemos variado la temperatura. Nosotros sabemos, pues, la variación de la temperatura, ¿qué es? Variación de la temperatura no nada más que temperatura, perdón, temperatura final, ¿sí? temperatura final menos temperatura inicial, ¿correcto? ¿Cuánto variamos? Ahí está la nomenclatura. Bueno, y el coeficiente de dilatación lineal. Bueno, ¿este coeficiente de quién depende? Bueno, de, si tenemos, por decir, una regla, vemos si esta es de acero o de hierro o una aleación, depende del material del cual está hecho el cuerpo, ¿no? Cuerpo, el objeto, ¿no? Por decir, acá tenemos una barra, su estado inicial, a una temperatura T sub cero inicial, tiene una longitud inicial del sub cero, ¿sí? No. Lo sometemos a una temperatura diferente, le aumentamos la temperatura, ¿sí? El estado final, su longitud es L, ¿correcto? L, y la elongación que sufre es este delta, ¿no? ¿Cuánto se ha expandido? Delta de L. ¿Cómo calculamos ese L final? Ese L final simplemente va a ser la longitud inicial más la cuánto se ha expandido, ¿no? Delta de L, ¿correcto? Lo mismo vamos a tener aquí la dilatación superficial, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues la variación del área transversal de un cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto aumenta? ¿Debido a qué? A la variación también de la temperatura. Y eso está dado de esta manera, ¿correcto? Miren acá, la expansión del área delta de A es igual dos veces, ¿qué cosa? El coeficiente de dilatación lineal, ¿no? ¿Por quién? el área inicial por cuánto he variado la temperatura, ¿no? Esto de aquí, delta de A, dos veces alfa o el coeficiente de dilatación lineal, muchas veces en la dictadura logran colocar así, que beta es el coeficiente de dilatación superficial, ¿no? Es dos veces el coeficiente de la dilatación lineal. Entonces, aquí como ejemplo, por decir, tenemos una superficie, o sea, un área determinada a una temperatura inicial de su cero, ¿correcto? Tu área es a su cero. Lo siguiente, lo que hemos hecho es variar su temperatura, ¿por qué? Le hemos agregado una cantidad de temperatura adicional. Como consecuencia, también su área ha aumentado, ¿cierto? ¿Sí? Ahí tenemos la comparación, ojo eso en dos dimensiones. Lo mismo vamos a tener en la dilatación volumétrica. ¿Sí? ¿Qué es eso? La variación o la expansión del volumen de un cuerpo, ¿cuánto? Delta de B. ¿Debido a quién? Nuevamente, a la variación de la temperatura. Y esa relación, como ve, de la variación o el aumento o la expansión del volumen es tres veces el coeficiente de dilatación lineal. Aquí tenemos volumen inicial y cuánto hemos cambiado su temperatura. Nuevamente, pueden encontrar en los textos que el coeficiente de dilatación volumétrica es equivalente tres veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Correcto? Veamos acá. Entonces, vamos a tener un estado inicial de un cuerpo y su volumen. ¿Cierto? Temperatura inicial, tenemos aquí su volumen inicial. Entonces, sometemos a un estado final donde hemos agregado temperatura al cuerpo. ¿Correcto? ¿Qué va a sufrir esto? Va a sufrir una expansión de su volumen en delta de B. ¿Correcto? Ahora vamos a definir lo que es cantidad de calor. Ok. Cantidad de calor. La cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia para aumentar o disminuir su temperatura está dada por esa relación. Entonces, acá tenemos calor absorbida o liberada. ¿Por quién? Por cualquier sustancia. ¿Cómo se cuantifica? De esta manera, ¿no? Cantidad de calor, entonces, ¿no? Envolvizado así, delta. ¿Es igual a qué? A la masa de la sustancia. Acá hay un término que es C. ¿Sí? C. Eso es calor específico de la sustancia. ¿Correcto? Y qué temperatura voy a variar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, vemos aquí la cantidad de calor que pueda ser absorbida o liberada esta relación directa a cómo yo estoy variando la temperatura en la sustancia. ¿No? ¿Quién se va a mantener constante? De esa sustancia, la masa. Otro que se mantiene constante es su calor específico. ¿Correcto? Sí, es calor específico. Bueno, como calor es una forma de energía, energía en tránsito hemos indicado, entonces las unidades en el sistema internacional es el Joule. ¿Ok? Joule. ¿No? Nosotros ya sabemos eso que en energía cinética, por decir, se ve en Joule, ¿no? Energía potencial también es Joule en el sistema internacional. Y aquí, calor también es así, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos ya bien claro cómo es la variación de la temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Ejemplo, por decir, aquí tenemos una representación de lo que es lo que vamos a agregar ¿qué cosa? Le vamos a dar calor a una sustancia, ¿no? Con un mucherobus, ¿no? Acá tenemos una sustancia, puede ser un líquido, un vaso, ¿sí? Entonces le vamos a dar calor. Le damos calor como consecuencia ¿qué va a pasar en la sustancia? Va a variar su temperatura, ¿no? Lo medimos con un termómetro, vemos que va a variar su temperatura. ¿Ok? Relación directa, entonces, ¿no? Observaciones, la unidad clásica del calor se llama caloría, ¿ok? Caloría, y su símbolo ¿qué cosa? Es cal. ¿Sí? Acá dice unidad clásica. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en qué? En un grado centígrado. ¿Por qué? Un gramo de agua en un grado centígrado. Cuando la masa es un kilogramo, ¿sí? Entonces, si yo quiero elevar un grado centígrado, tengo que aplicar ¿cuánto? Mil calorías o una caloría, ¿correcto? Es equivalente. Segunda observación, el calor específico es la cantidad de calor que absorbe la unidad de masa de una sustancia para aumentar su temperatura en un grado. Por ejemplo, para el caso del agua y el hielo, entonces, el calor específico. Entonces, ¿qué cantidad de calor necesito una caloría para aumentar un grado centígrado, ¿no? También puede ser una kilocaloría o una kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. ¿Le parece que al final está bien? ¿Ok? ¿Sí? El hielo, en el caso del hielo, necesito para aumentar un grado centígrado, un grado centígrado, una cantidad de masa de un gramo, necesito una cal, o sea, pero en 0.5 cal, ¿no? O 0.5 kilo calorías, ¿no? Por kilogramo de masa. ¿Ok? Tercero. El equivalente mecánico del calor es otro factor de conversión que permite transformar unidades de energía calorífica, energía calorífica en unidades de energía mecánica. ¿Sí? Nosotros sabemos pues que en energía mecánica, ¿no? Cuando definimos energía potencial cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, ¿no? Las unidades cuáles eran? Joule, ¿no es cierto? Joule. ¿Sí? Joule. El simbolito era J, o mayúscula. ¿Sí? Esa era la energía, ¿cómo se llama? Las unidades de la energía en el sistema internacional. Pero yo nosotros sabemos que el calor es una forma de energía, energía calorífica le decimos. Entonces también tenemos que convertirlas a Joules, ¿no? Entonces las calorías tenemos que convertirles a Joules. Entonces eso lo hizo efectivamente Joules, ¿no? Se llama el equivalente calórico mecánico. Dice pues que una caloría es equivalente a 4,18 Joules. y al revés. Puede ser ¿cuánto? Un Joule ¿cuántas calorías hay? Eso también se encontró, ¿no? Que un Joule existen 0,24 calorías, ¿no? Ese es el equivalente mecánico calórico en energía, ¿ok? Ahora, aquí esto es muy importante, ¿sí? Vamos a ponerlo con color verde, esta parte es. Cuando la cantidad de calor es positivo, o sea, mayor que 0, decimos que el sistema está absorbiendo o ganando calor, ¿no? Y si la cantidad de calor es negativo, el sistema está liberando o perdiendo calor, ¿ok? Ejemplo, por decir, nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de absorber calor, ahora, bueno, en esos tiempos fríos, ¿no? Nos colocamos, pues, cerca a un lugar donde es más apetecible el calor, ¿no? para absorberlo. Entonces, estamos ganando calores positivos, pero si estamos, nos vamos, por decir, al norte, en Piura, por decir, Manco, hace calor, ¿qué hacemos? Buscamos un, algo que nos refresque, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de liberar calor. ¿Ok? Entonces, cuando es positivo, cuando es negativo, esa es una convención, en todos los textos ya lo usan, en toda la literatura. ¿Ok? Capacidad calorífica. Indica la cantidad de calor absorbido por una sustancia en un intervalo de temperatura. Se expresa por C. Entonces, cantidad de calor absorbido dividido en intervalo de temperatura. Entonces, ¿cómo vamos a, cómo pueden ustedes recordar qué es capacidad calorífica? ¿Sí? Entonces, yo, hoy o más tarde, ¿no? Si tienen alguna regla metálica, algo metálico a su costado, ¿no? Y también tienen a su costado un lapicero, entonces, traten, en intervalos de tiempo pequeños, traten de tomar ese metal, ¿qué sensación tienen? Y cuando tocan el lapicero, ¿qué sensación tienen? ¿Sí? Ah, van a decirme, profesor, el metal está frío, tiene menor temperatura, pero los dos están a su alrededor, o sea, se han expuesto a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque, ojo, pues todos los sistemas tratan de encontrar su equilibrio térmico. El medio ambiente es un sistema y la regla de metal es otro sistema. Los dos, como están en contacto directamente, ¿sí? Deben estar en la misma temperatura, ¿no es cierto? Lo mismo que el lapicero y el medio ambiente. Entonces, ¿por qué tienen esa sensación de frío? ¿Ok? Claro, uno tiene la capacidad calorífica mayor que el otro. ¿Correcto? ¿Sí? Veamos aquí de dónde sale esa capacidad calorífica. No es, ¿no? Ya sabemos de dónde es. Entonces, nosotros nos recordamos la cantidad de calor absorbido o liberado aquí es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia y la variación de la temperatura. ¿Qué he hecho yo en esa relación? Simplemente llevar este término a dividir. ¿Correcto? Entonces, el cociente de la cantidad de calor en la temperatura que me da la masa por el calor específico. ¿Qué es eso? Capacidad calorífica. ¿Ok? En el sistema internacional las unidades de la capacidad calorífica no tienen un nombre especial, simplemente es de cantidad de calor, joules, y de variación de temperatura en el sistema internacional es Kelvin. ¿Correcto? Es unidad. Entonces, Joule sobre Kelvin es capacidad calorífica de unidad. Veamos aquí, ¿no? tenemos, por decir aquí, un mechero bussen con una sustancia, entonces, de una determinada masa. Entonces, le damos calor. No le damos calor como consecuencia, ¿qué va a ser? Va a variar su temperatura, ¿no es cierto? Claro, algunos van a absorber más rápidamente el calor que otros, ¿correcto? Depende de la sustancia, ¿sí? Claro, y también de la cantidad de la masa, ¿no? Por eso es capacidad calorífica que coces la masa, pero tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene su calor específico. Entonces, depende de la sustancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues, si acá pongo hierro, el hierro rápidamente absorbe calor, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que colocan, por decir, este, agua nada más, no sé, se tarda, ¿no es cierto? Luego vamos a definir calor latente. Calor latente. ¿Sí? Simbolizado con la letra L en la literatura. ¿Qué dice? Indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse, o sea, suministrarse o sustraerse a una sustancia, no digo ya una sustancia, se sobreentiene que la sustancia tiene masa, a una sustancia para que cambie de fase. Ya tenemos que saber qué es cambio de fase. a una misma temperatura, ojo, miren, dice acá, a una misma temperatura. Eso es calor latente, entonces, Indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse a una unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. Vamos a ver acá. Nosotros conocemos los estados de la materia, decimos pues son estados sólido, líquido y gaseoso. Son los tres estados. Entonces nosotros queremos cambiar a llegar a un momento yo le doy calor cantidad de calor y lo transformo del sólido a líquido o también la viceversa. Del líquido lo puedo transformar a sólido. Esa transformación se llama cambio de fase. Lo mismo puedo hacer del líquido convertirlo a gaseoso o de gaseoso lo puedo convertir a líquido. Cada uno de esos pasos tiene su nombre. Por decir, del sólido a líquido que se llama fusión. De líquido a sólido a, perdón, de líquido a sólido que se llama solidificación. Y así de líquido a gaseoso se llama evaporación y de gaseoso a líquido condensación. También hay, existe pues los procesos que yo puedo pasar directamente de sólido a gaseoso y de gaseoso directamente puedo pasar al líquido. Son casos extremos, ¿correcto? Nos interesa ¿cuál? Los, esos, los que aparecen en la pantalla, ese proceso. Son cambios de fase. Entonces, de la fase sólida paso a la fase líquida y de la líquida también puedo pasar a la fase gaseosa o viceversa. ¿Ok? Esos son cambios de fase. Y esos cambios de fase pues tienen ciertas, de los elementos tienen temperaturas específicas, ¿correcto? Temperaturas específicas. ¿Ok? En el caso del agua, por decir, ¿no? En grados centígrados su temperatura es cero grados centígrados. ¿Cierto? Para evaporarse cien grados centígrados. ¿Correcto? ¿No? Bueno, explicamos entonces lo que es aproximadamente un cambio de fase. Y ese cambio de fase lo tiene que hacer a la misma temperatura, o sea, sin variar la temperatura. ¿Ok? Ejemplo, por decir, si yo quiero pasar de sólido a líquido, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? La temperatura en sólido, si está en estado sólido, ¿no? Tengo hielo, pues, a cero grados centígrados, en el caso del agua, cero grados centígrados. Lo voy a pasar a líquido, ¿correcto? Lo pasé a líquido. El líquido también debe estar a cero grados centígrados. Lo único que ha hecho es cambio de fase nada más. ¿Ok? No existe variación de temperatura. Ojo, la temperatura debe mantenerse ahí. Se debe mantener a cero. Son equivalentes. No cambia la temperatura durante los cambios de fase. ¿Eso ocurre cuando? Cuando yo le doy calor. Le voy a dar calor para que ocurra cambio de fase. Al final, lo que estoy diciendo es que estoy dando energía, ¿no? Energía calorífica. Entonces, el calor latente se va a definir así. Cantidad de calor por unidad de más. O así. Ahora, esta definición de calor latente no tiene un nombre específico, especial. Simplemente sería cantidad de calor es Joules en el sistema internacional y la masa es en kilogramos. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a aclarar lo que es esto de calor latente porque es importante, ¿no? Mire, acá tenemos agua. Supongamos que el agua en este punto que estoy señalando está a 100 grados centígrados para el caso más específico. ¿Sí? Entonces, yo lo quiero llevar y lo quiero convertir a vapor de agua. Pero el vapor de agua también debe estar a 100 grados centígrados. Lo único que he hecho es cambiar de fase. ¿Ok? Voy a hacer eso. Entonces, la misma masa es el estado inicial. Lo aislamos todo eso y lo vamos a cambiar de fase. Le damos calor. Es un sistema aislado. Le damos calor. Todo se va a volver vapor. Por la temperatura, al darle calor, no va a hacer que esto se incremente la temperatura durante el cambio de fase. Lo único que va a hacer es cambiar de estado, ¿no? De líquido se va a pasar al estado de vapor. ¿Ok? Ocurre el cambio de fase y vamos a mantener la temperatura constante. ¿Correcto? Tal es así. Entonces, vamos a tener la misma masa pero a ¿sí? A la misma temperatura inicial debe ser la temperatura inicial debe ser igual a la temperatura final durante el cambio de fase. observaciones durante un cambio de fase una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura. En este caso la cantidad de calor se denomina se determina por esta relación. ¿De dónde sale eso? Bueno, la definición que hemos dado ¿no? Calor latente era delta de Q ¿sí? Entre delta de Q sobre más ¿cierto? Ahí está. ¿Bien? Calor latente. Segundo, para el agua el calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de fase puede ser de fusión o solidificación tiene un valor característico o sea este calor latente para el agua es un valor característico ¿correcto? ¿Sí? Entonces calor latente de fusión o de solidificación su magnitud es 80 kilocalorías por cada kilogramo Entonces ¿qué va a suceder? Ejemplo por ejemplo Aquí tenemos hielo ¿correcto? Supongamos que conocemos la temperatura del hielo El hielo está a 0 grados centígrados Si existe una cantidad de masa ¿cuánto? Un kilogramo ¿no es cierto? Y yo lo quiero convertir pues que se vuelva líquido mejor dicho agua ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar una cantidad de calor ¿pero cuánto va a ser ese calor? Esta cantidad 80 kilocalorías ¿no? Como tengo un kilogramo le voy a dar 80 kilocalorías ¿ok? Ahí está le agrego 80 kilocalorías ¿qué va a pasar? Va a convertirse o va a fusionarse ¿ok? Se va a convertir en agua Si el hielo era un kilogramo entonces el agua también va a ser un kilogramo ¿sí? Un kilogramo ¿y a qué temperatura? La misma temperatura ¿ok? Cero grados cero grados ¿correcto? Ah y si yo quisiera llevarlo al proceso inverso si lo ha fusionado ahora lo quiero solidificar ¿qué voy a hacer? Al agua le tengo que quitar 80 kilocalorías le quito 80 kilocalorías ¿qué va a pasar? Se va a volver hielo se va a solidificar ¿correcto? Entonces es muy importante que durante este proceso la temperatura no debe variar ¿ok? Solidificación observaciones el calor latente que se verifica empíricamente en las transiciones de base vaporización y condensación es tiene un valor ¿qué quiere decir? ejemplo tengo agua y lo quiero llevar a vapor ¿qué tengo que hacer? entregarle 540 kilocalorías y se va a convertir en vapor veamos ese caso tenemos agua ¿cuánto de agua? un kilogramo a 100 grados centígrados ¿ok? lo quiero llevar a hacer vapor ¿qué hago? le entrego 540 calorías kilocalorías ¿ok? ¿qué sufre? se vaporiza se vuelve gas o vapor de agua también se dice ¿ok? entonces al final ¿cómo queda? vapor ¿cuánto? la misma más no cambiado su más la temperatura tampoco ha variado entonces que tenemos solamente un kilogramo de vapor de agua a 100 grados centígrados ¿puede darse el caso inverso? ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? quitarle 540 kilocalorías al vapor lo disminuimos ¿qué va a pasar? condensación se va a volver líquida ¿ok? entonces ya sabemos que el calor latente solamente es para el cambio de fase cambio de fase claro a esa altura pues ustedes van a preguntar al profesor pero hay dos casos ¿no? dos casos ¿no es cierto? para no confundirse hemos dicho pues cantidad de calor es igual a la masa calor específico por la variación de temperatura en este caso yo puedo entregar calor o el cuerpo puede absorber calor o liberar calor y que va como consecuencia ¿qué va a hacer? va a variar su temperatura ¿no es cierto? en el caso que acabamos de ver de calor latente ¿qué es lo que debe suceder? también pues puedo entregarle calor o puede liberar calor pero con el objetivo ¿de qué? cambiar de fase ¿y eso qué cosa es? la masa por el calor latente de la sustancia ¿ok? son dos diferentes ¿sí? ¿aquí hay cambio de temperatura en el primero? sí aquí sí hay cambio de temperatura en el segundo para cambio de fase aquí no hay cambio de temperatura no hay variación de temperatura vamos entonces seguimos observaciones dice gráfica de la temperatura del agua en función del tiempo para la absorción del calor este es un claro ejemplo del elemento más elemental el agua vamos a ver entonces en este caso lo que vamos a hacer es simplemente hacer un gráfico donde uno de los ejes tengamos la temperatura el eje vertical y en el eje horizontal va a ser el tiempo ¿ok? bueno vamos a reconocer ¿qué cosa? como va a ser el agua nosotros sabemos que el agua su punto de congelación es 0 grados centígrados ¿no? estamos trabajando en la escala en centígrados ¿ok? y otro punto de cambio de fase es la temperatura de ebullición que ocurre a los 100 grados centígrados ¿ok? entonces vamos a hacer lo siguiente tengamos agua perdón hielo a menos 10 grados centígrados ¿en qué estado está? sólido ¿no es cierto? lo queremos llevar elevar su temperatura hasta alcanzar 0 grados centígrados ¿correcto? 0 grados centígrados ¿sí? para eso ¿qué ha ocurrido ahí? ¿qué ha ocurrido? de sólido de sólido ha subido su temperatura y para eso ¿qué le hemos entregado? una cantidad de calor con el objetivo de qué subir pues coeficiente del sólido del hielo que vamos a poner acá por una variación de temperatura ¿correcto? hemos utilizado esa ecuación para subir su temperatura ¿hasta dónde? hasta 0 grados centígrados ¿sigue estando en estado sólido? ¿sigue siendo hielo? sí pues sigue siendo hielo ¿correcto? ahí está sigo siendo hielo yo quisiera cambiarle a la desfase ese hielo ¿qué hago? le entrego calor lo que va a hacer es la fusión para hacer ese proceso de fusión le tengo que entregar calor y ese calor debe ser la masa ¿no? del hielo por el calor latente de fusión ¿correcto? calor latente de fusión listo llegó ahí pasó un tiempo ¿sí? tuvo la transformación de sólido a líquido se fusionó ahora ya tenemos líquido pero líquido ¿a qué temperatura? a 0 grados centígrados o sea agua a 0 grados centígrados ¿quiero seguir elevando la temperatura? sí que hago pues está en estado líquido ¿qué agrego? le agrego calor ¿con quién? con el objetivo de variar su temperatura ¿correcto? bueno llego pues a otra temperatura ¿no? 100 grados centígrados llegué a los 100 grados centígrados ¿no? y ahí quiero cambiar de fase nuevamente ¿sí? ¿qué hago? nuevamente lo vaporizo ¿qué relación utilizo? delta de Q la masa por el calor latente de vaporización ¿correcto? utilizo eso quiero seguir aumentando su temperatura ¿no? ¿qué hago? pues nuevamente vuelvo a utilizar este paso ¿no? pero para este caso ¿ok? esos son los procesos ¿sí? principio de la calorimetría dice es la formulación de la ley de conservación de la energía en términos de calor ¿correcto? conservación de la energía en términos de calor en un recinto térmicamente aislado térmicamente aislado se verifica lo siguiente en una interacción térmica de dos o más sustancias la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por las restantes ¿correcto? entonces una sustancia va a ganar calor y otra va a perder calor ¿cuándo? cuando estas pues intento yo de mezclarlas ¿no? o unirlas también podemos expresarlas de esa manera ¿no? entonces veamos aquí ¿sí? vamos a tener un calorímetro calorímetro es algo idealizado ¿no? es un depósito o un espacio donde yo puedo realizar la mezcla de varias sustancias ¿sí? pero está totalmente aislado ¿no? es como un termo que nosotros usamos para a veces guardar el café caliente o agua caliente ¿no? es idealmente y quiere decir que la energía calorífica se va a mantener totalmente cerrada ni siquiera va a ingresar energía del exterior ni tampoco va a salir ¿no? la energía calorífica debe mantenerse idealmente ¿no? entonces aquí tenemos por decir es un vaso aislante especial utilizado en laboratorios ¿no? ahí tenemos la mezcla que podemos realizar en forma interna se coloca un termómetro para ver la variación de la temperatura y un apitador ¿no? ¿sí? ok bueno eso sería toda la parte teórica si hubiera preguntas por favor me lo hacen saber alguien me dijo que quería las las fórmulas bueno ahí tienen unas fórmulas voy a capturar y me especifica qué es lo que desea en la derecha está el número de de página pueden ver y me dicen cuál ¿no? 14 creo a ver ahí también o 3 otra cosa también este esta presentación está en base a la separata que a ustedes les llega ¿no? es cierto acá en la en el PPT está más elaborado lo que dice su compañera los gráficos están mejor en cierta medida ok si hubiera alguna inquietud sobre sobre el tema de calor calor fusión cualquier concepto que sea aclarado lo podemos hacer la última teoría por favor dice ¿no? ok entonces si hay algún concepto lo vamos a aclarar resolviendo también los ejercicios ya que no veo ni una pregunta vamos entonces a los ejercicios bueno vamos al primer ejercicio que dice la figura muestra la gráfica que relaciona la escala de temperatura Celsius o una escala de temperatura desconocida ahí está vamos a ver todo el gráfico ¿qué nos dice? determine la temperatura en la escala de Celsius correspondiente a la temperatura de 120 grados X ok entonces nos vamos al gráfico y vamos a ver temperatura en grados centígrados lo que aparece ahí esa va a ser nuestra incógnita entonces vamos a escribir acá mire en el eje vertical está la temperatura en grados X y en el eje horizontal está la temperatura grados centígrados entonces nosotros vamos a ir leyendo lo que se cruza ¿no? con los ejes esta línea recta correcta es la dependencia entonces vamos a hacer a leer lo siguiente empezaremos por el lado izquierdo vemos que la línea roja se intercepta acá el eje de los grados X ¿en cuánto? en menos 48 pero acá cuando leemos dice menos 48 grados X entonces anotamos aquí menos 48 grados X ahora nos vemos cuál es la dependencia con grados centígrados subimos subimos y justo se cruza con el eje de la temperatura 100 grados centígrados aquí y ahí por coincidencia también está ¿no? que es 0 grados centígrados entonces menos 48 grados X es equivalente a 0 grados centígrados colocamos acá entonces 0 0 grados centígrados correcto luego seguimos tomando la línea recta vemos en qué puntos se intersectan con los ejes vemos aquí se intersecta con el eje ¿sí? de la temperatura en grados centígrados ¿cuánto marca? 100 entonces decimos que 100 grados debe ser equivalente aquí veamos ¿no? aquí era la intersección ¿no es cierto? con el grado centígrados vamos a ver cómo se intersecta con el eje de la temperatura de 0 grados con el grados X ¿cuánto es 0 también? ¿correcto? entonces ponemos acá eso es equivalente a 0 grados X ¿correcto? y ahí tenemos las equivalencias de dos puntos ¿correcto? dos puntos de suficiente ¿ok? lo dejamos ahí y ahora vamos a repasar lo que nosotros conocemos sobre equivalencias equivalencias de las tres temperaturas que nosotros conocemos esto es lo que nosotros conocemos en en las escalas más conocidas ¿ok? estas son las escalas más conocidas vamos vamos entonces a hacer eso ¿cómo cómo se determina la equivalencia? ¿ok? a ver esta figura si nos ayuda vamos a ponerla más a la izquierda ok para que se vea bien listo entonces acá tenemos ¿qué cosa? tres escalas conocidas ¿no? Celsius Farien y Kelvin ¿correcto? el punto básico son los puntos de congelación del agua punto de ebullición son la base para fabricar los termómetros ¿no? han sido así ¿ok? de ahí claro se creó la escala Kelvin ¿no? que esa escala que tiene el cero absoluto se supone que a temperaturas menores que cero grados pero aunque cero Kelvin no existe o sea en el universo a las justas se logra conocer temperaturas muy cercanas a cero Kelvin ¿ok? no hay temperaturas menores o sea no hay negativos como puede ser en escala de grados centígrados o grados Farien no existen negativos ¿ok? solamente es de cero hacia más arriba ¿correcto? ok entonces ahora vamos a ver cómo yo hago las equivalencias entonces tomo un punto específico ¿en base a quién? al punto de congelación del agua ¿correcto? al punto de congelación del agua y voy a hacer la comparación de Celsius y Farien ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer? vamos a hacer entonces vamos a colocar aquí esta relación ¿correcto? espero que se logre ver vamos a ponerlo más más grande otro color que se ve bien bueno aparte del verde es el rojo el rojo vamos a utilizar ¿ok? aquí esta parte estos dos vamos a comparar ¿correcto? porque están en referencia temperatura grados centígrados temperatura en Farien la misma escala entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar aquí una recta y vamos a poner su equivalencia ¿ok? así entonces decimos Tc temperatura en grado centígrados menos cero el otro lado temperatura en grado Farien menos treinta y dos ¿ok? treinta luego lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar esta relación ¿correcto? esa relación ¿ok? y vamos a colocar lo siguiente vamos a decir cien menos cero cien menos cero en la escala de grados centígrados lo vamos a Farien doscientos doce menos treinta y dos ¿correcto? haciendo las simplificaciones de esas fracciones vamos a ver que temperatura Farien menos treinta y dos aquí ¿cuánto es? doscientos doce menos treinta y dos es ciento ochenta y aquí temperatura en grados centígrados menos cero lo dejamos ahí y aquí es cien ¿correcto? y aquí empezamos a factorizar ¿no? este cero cero aquí es mitad cinco aquí mitad nueve por lo tanto las equivalencias serían temperatura en grado perdón temperatura en grados centígrados es a cinco como temperatura Farien menos treinta y dos es a nueve ahí hay equivalencias ¿no? de esa manera ¿correcto? la relación entonces ¿cómo se realiza? ¿no? ¿ok? esto es lo que vamos a usar nosotros para encontrar lo que ya nosotros tenemos ¿correcto? las equivalencias ¿correcto? entonces vamos a trazar aquí unos termómetros ¿no? tanto en grados en escalas grados centígrados que nosotros ya conocemos como en las escalas en la escala desconocida ¿no? en grados x ¿correcto? entonces tomamos como base los puntos de congelación del agua por eso ¿sí? ahí está dice cuando marca cero grados centígrados ¿sí? en la escala grados centígrados ¿a qué es igual? ah miramos nuestros puntos de intersección ¿cuánto es cero grados centígrados? ¿cuánto era? menos 48 entonces aquí debe ser menos 48 ¿ok? listo luego veamos otro punto específico dice 100 grados centígrados ¿correcto? lo conocemos 100 grados centígrados ¿correcto? ahora miramos cuál es el equivalente lo equivalente que hemos determinado del gráfico que cuando es 100 grados centígrados en escala de grados x es cero ah colocamos aquí x ¿correcto? y luego pues nos dicen ¿no? que nosotros determinemos la temperatura de 120 grados x ¿cuánto es en grados centígrados? entonces nos está diciendo para una temperatura específica en grados centígrados ¿cuánto es en x? acuérdense que la temperatura en x es 120 grados x ¿correcto? grados x 120 grados x ¿ok? vamos a ponerlo más claro 120 grados x ¿correcto? ahí está ¿listo? entonces hacemos el procedimiento anterior ¿qué hacemos? bueno primero empezamos la temperatura c estamos comparando o sea buscando esa equivalencia con cero grados y temperatura en x con menos menos 48 ¿correcto? luego hacemos 100 menos cero y luego cero con menos 48 ¿correcto? trabajamos así entonces vamos a ver y voy señalando con color verde es esta relación ¿correcto? la que está aquí en el numerador luego señalo la siguiente 100 menos cero en la parte de denominador lo mismo hacemos aquí cero menos perdón tx menos menos 48 ¿dónde está? ¿sí? temperatura x menos menos 48 luego cero menos menos 48 ¿correcto? factorizar bueno apropiadamente resolvemos todo lo que hemos indicado formamos ecuación de equivalencias seguimos operando ojo tx es conocido es 120 grados podemos reemplazarlo solamente vamos a simplificar para reemplazarlo más cómodamente ¿no? entonces de aquí pues hacemos la mitad 24 el otro 50 de ahí la mitad 12 y el otro es 12 perdón 25 ¿no? 25 doceavos ¿de quién? temperatura x más 48 ¿correcto? bueno aquí lo único que nos queda es reemplazar la temperatura x ¿cuánto era? 120 ¿no? porque nos buscaban nos decían nos daban la temperatura en 120 grados x y nosotros queremos saber cuál es la equivalencia en grados centígrados ¿correcto? conociendo eso entonces solamente reemplazábamos los 120 y llegamos a determinar algebraicamente que es 350 grados centígrados la respuesta a la letra A ¿se tuvieran algún comentario sobre este ejercicio? ¿no hay comentarios? ok muy bien muy bien Sebastián ok vamos entonces con el siguiente ejercicio una tubería de hierro tiene una longitud de 100 metros a 20 grados centígrados si por la tubería se transporta vapor de agua a 100 grados centígrados nos pregunta ¿cuál es su longitud final? nos dan el coeficiente de dilatación lineal de hierro ¿cuál es su longitud? entonces este ejercicio tiene que ver con dilatación lineal ¿cierto? ¿cómo era? dilatación lineal ¿cuál era su relación? ah iba a aumentar una cantidad ¿no? esa cantidad es delta de L vamos a ponerla más gruesa para que se note ahí está delta esa es la cantidad que se va a expandir la tubería o cualquier otra longitud ¿no? y eso es equivalente al coeficiente de dilatación lineal calor específico y la variación de temperatura disculpen ok entonces estamos recordando eso ¿no? ahora tenemos de dato ¿quién? el coeficiente de dilatación lineal sí perdón perdón aquí el sonido hizo que variara todos el coeficiente de dilatación lineal la longitud inicial y la variación de temperatura ¿correcto? aquí entonces tenemos como dato este término que es el coeficiente de dilatación lineal L sub 0 es la longitud inicial y esto es cuánto he variado la temperatura ¿no? por efecto ¿de quién ha sido la variación de la temperatura? bueno pues primero nos dieron la longitud inicial cuando no transitaba no fluía por esa tubería vapor de agua ¿no? entonces ya cuando le pongo vapor de agua a la tubería varía su temperatura por lo tanto se va a elongar entonces nos está pidiendo cuál es su longitud final la longitud final va a estar dada pues la longitud inicial más la variación de la longitud ¿correcto? entonces ¿qué tenemos que calcular? aplicar esta relación ¿no es cierto? esta que está acá en la parte superior ¿ok? rápidamente entonces vamos a hacer eso solución ahí tenemos la tubería como ustedes ven esa sería su longitud inicial ¿sí? a 20 grados centígrados temperatura ambiente ¿correcto? L sub cero ¿cuánto vale? 100 metros ingresa por la tubería vapor de agua a 120 grados a 100 grados centígrados ¿correcto? entonces ¿qué va a hacer? se va a elongar esa sería su longitud final ¿correcto? ahora vamos a observar cuánto se ha elongado ¿ok? veamos esa es la diferencia sería delta de L eso es lo que se ha elongado entonces la longitud final ¿cómo se vendría cerrado? la longitud inicial más la elongación la expansión también se dice eso es lo que tenemos que buscar no entonces ahí ¿cuánto es la temperatura que se le ha agregado? bueno pues si estaba 20 grados centígrados ahora está 100 con el vapor el vapor de agua sería se le ha agregado pues una cantidad de calor perdón de temperatura de 80 grados centígrados entonces pisando la definición de expansión longitudinal ¿ok? tenemos todos los términos incluso la variación de temperatura lo único que nos queda es reemplazar ¿por qué? ¿por qué? longitud inicial temperatura inicial temperatura final cuando ya está como vapor de agua reemplazamos ¿este qué cosa es? el coeficiente de dilatación lineal del hierro ¿no? longitud inicial variación de temperatura ¿correcto? listo encontramos que la longitud de esa tubería de 100 metros se ha expandido en 96 milímetros ¿no? unidades de metro es 0,096 metros ¿no? entonces la longitud final bueno ahí está la longitud inicial más la expansión conocemos la longitud inicial 100 metros la expansión también sumamos y vemos que tiene 100,096 metros respuesta a la letra B ¿commentarios jóvenes para este ejercicio? ok vamos al siguiente ejercicio se hace un agujero circular de radio R sub 0 igual a 5 centímetros en una lámina delgada de aluminio que está a 20 grados centígrados como muestra la figura si la lámina se coloca dentro de un horno y se calienta hasta 120 grados centígrados determine el área final del agujero ok entonces ahí tenemos su estado inicial a 20 grados centígrados lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es ingresar esta lámina con ese agujero a un horno ¿correcto? ¿qué va a suceder? pues la lámina se va a expandir quiere decir va a aumentar su superficie por lo tanto también el agujero va a aumentar ¿correcto? su área ¿no? va a aumentar así como consecuencia el estado final a 120 grados centígrados lo vamos a tener así la lámina mucho mayor y el agujero también mucho mayor ¿correcto? que nos piden a nosotros encontrar la nueva área ¿no es cierto? el área final entonces tenemos que saber cuánto es esa área ¿correcto? eso es lo que nos ¿qué usamos? para hacer eso la fórmula es muy similar a esta entonces delta del área va a ser simplemente dos veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por la variación de temperatura ¿correcto? recordándoles ya lo he indicado que muchas veces nos dan el coeficiente de dilatación superficial ¿no? y a veces le ponen la letra beta es dos veces entonces la superficial es igual a dos veces el coeficiente de dilatación lineal ¿ok? ahora nosotros tenemos el área inicial sí ¿no? solo que como es una circunferencia entonces ¿cuánto es como tendríamos que calcular? ah ya hacemos pi por su radio ¿no? al cuadrado ya tenemos la circunferencia inicial ¿correcto? y el área final bueno perdón este claro el área final sería igual al área inicial más el aumento de área ¿no? a veces también pues hacemos lo siguiente ¿no? eso es lo que hacemos ¿ok? listo entonces bueno ahorita el área inicial del agujero sale 75 centímetros cuadrados miren que estoy trabajando con unidades que no son del sistema internacional pero también tengo que mirar la respuesta pues de mis alternativas ¿no? si están en centímetros cuadrados bueno lo mantengo ¿no? ¿ok? luego la dilatación superficial está dada por esta relación ya lo hemos visto ¿correcto? tenemos todos los datos sí coeficiente de dilatación del aluminio sí tenemos ¿no? el área inicial sí acabamos de encontrarla la variación de temperatura nos dice que teníamos inicialmente 20 grados centígrados y al final en el horno alcanza 120 grados centígrados entonces tenemos todo eso tenemos esa relación entonces ¿no? lo único que nos queda es reemplazar los datos ¿no? entonces acá está el área inicial ¿sí? esto de aquí es el coeficiente lineal temperatura final del horno temperatura inicial antes que ingrese el horno operamos sale 75,36 centímetros cuadrados la respuesta es la C comentario jóvenes ok ok vamos al siguiente ejercicio todo bien dicen muy bien ok el otro ejercicio el otro ejercicio ya pues la expansión volumétrica un bloque de cobre a 20 grados centígrados tiene en su interior una cavidad esférica de radio r sub 0 igual 5 centímetros como muestra la figura el bloque se coloca en un horno y se calienta hasta la temperatura de 270 grados centígrados determine el volumen final de la cavidad ok primero vamos a mostrar la figura ¿cierto? ahí está ese es el bloque de cobre dentro dice que tiene una cavidad esférica ¿correcto? ahí está r sub 0 entonces si yo lo coloco esto en un horno el cobre se va a expandir el volumen del cobre por lo tanto también se va a expandir ¿qué cosa? el agujero ¿correcto? entonces estado inicial de su 0 a 20 grados centígrados ¿sí? y su estado final a 270 grados centígrados ¿correcto? se expande incluso el bloque es mayor volumen ¿correcto? el agujero también pues están pidiendo cuál es el volumen final bueno pues usando los mismos argumentos anteriores aquí solamente ya queda recordar ¿no? si antes era volumen de esa manera ahora perdón el área de esa manera el volumen debe ser así también ¿correcto? pero en este caso tres veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial y la variación de temperatura ¿correcto? esto es también puede ser que les den el coeficiente de dilatación volumétrica y eso por decir a veces se usa la letra cat ¿correcto? bueno entonces nosotros tenemos todo ¿no? la variación de temperatura el volumen inicial bueno el volumen inicial ¿correcto? que es igual cuatro tercios de pi el radio inicial ¿correcto? este es algo pero ese sería el volumen inicial entonces tenemos el volumen inicial si tenemos la variación de temperatura dice que el horno es 270 grados centígrados en un inicio estaba a 20 grados centígrados entonces todo conocemos calculemos el volumen inicial de la cavidad ahí tenemos sale 500 centímetros cúbicos dilatación volumétrica que va a ser igual bueno ahí está la hidratación volumétrica el coeficiente de dilatación lineal del cobre nos dan de datos si volumen inicial lo que vamos de encontrar la variación de temperatura todo esta temperatura de 270 en el horno y a medio de 20 grados centígrados entonces haciendo los cálculos sale 6 6 6.375 centímetros cúbicos ok pero nos dicen cuál es el volumen final tenemos que agregarle el volumen inicial cuánto es 500 más perdón acá es 6,375 entonces en centímetros sería 506 375 centímetros cúbicos bueno bueno acá hay un problema que tienen que tener en cuenta que a veces es engañoso en el sistema que usamos aquí la pre el punto decimal por decir yo quiero poner 3,2 ok centímetros por decir el decimal es con coma como ustedes pueden ver en estas cantidades parece que hiciera 506.000 entonces si queremos poner 506.000 simplemente no ponemos la coma ¿no? 375 ¿correcto? no se pone la coma ¿no? para no confundirse la coma separa el decimal claro la confusión siempre surge a nivel internacional porque uno lo sabe muchas veces en internet y a nivel internacional el punto decimal se separa con punto ¿ok? con punto especialmente el habla inglesa la respuesta es la D ¿comentarios señores? ¿no? 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 bien vamos a los ejercicios ahora entonces de calor ejercicio número 5 dos metales A y B de masas iguales están a la misma temperatura el calor específico del metal A nos da que es 500 J por kilogramo por grado centígrado y el calor específico del metal B es 200 J por kilogramo por grado centígrado entonces son la los metales A y B dice tienen igual masa pero estamos viendo que tienen diferente calor específico ¿ok? dice si los metales absorben calor y tienen la misma variación de temperatura entonces en estas condiciones estamos diciendo la misma temperatura ojo la misma temperatura la misma temperatura la misma masa masas iguales ¿correcto? dos conceptos tenemos que tener en cuenta indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones bueno entonces ahí tenemos los metales A y B esas temperaturas iniciales ambos son iguales su estado inicial ¿correcto? de ahí el estado final ¿qué es? le damos calor a A y también le damos calor a B ¿correcto? ¿qué dice las proposiciones? le damos calor a ambos para incrementar su temperatura ¿sí? y la variación de temperatura es la misma ¿mí? ¿ok? la misma temperatura ¿ok? entonces los metales tienen la misma capacidad calorífica la primera proporción es la siguiente ¿no? los metales tienen la misma capacidad calorífica entonces tenemos que recordar qué es capacidad calorífica ¿no? ¿cómo habíamos indicado que era capacidad calorífica? habíamos simbolizado así C ¿sí? es cuánto pueden absorber una cantidad de calor ¿correcto? sí es la variación del calor sobre la variación de temperatura ¿correcto? y esto era igual ¿a qué cosa? a la masa de la sustancia por su calor específico ¿ok? calor específico ¿sí? entonces como vamos a tener aquí nosotros dos sustancias A y B entonces vamos a hacer calor específico de A de A debe ser igual la masa las masas son iguales entonces el calor específico de A ¿correcto? el otro sería calor específico de B es igual las mismas masas ¿ok? las mismas masas el calor específico de B pero nosotros hemos visto ¿no? en la figura que el calor específico de A vale es mayor ¿correcto? incluso uno es 500 y el otro es 200 ¿no es cierto? esto era 500 kilocalorías a ver perdón joules por kilogramo por grado centígrado ¿no? mientras que B era 200 ¿no es cierto? joules por kilogramo por grado centígrado bueno nos están diciendo que las capacidades los metales tienen la misma capacidad calorífica está afirmando que la capacidad de A es igual a la capacidad de B pero en resultados ¿cómo se ve? es suficiente ¿no? vemos que estos valores son diferentes por lo tanto no cumplen esta afirmación ¿correcto? no cumple eso es falso entonces bueno acá lo vamos a poner en limpio ahí están las capacidades capacidad de A y B son diferentes por lo tanto la capacidad de calorífica son de A diferentes a B ¿no? entonces falso dos dicen la capacidad calorífica del metal A es mayor que la del B bueno ya acabamos de determinarlo ¿no? hemos de aquí simplemente vamos a hacer la cuantificación capacidad de A capacidad de B y vamos a poner sus respectivos ¿no es cierto? capacidad de A ¿cuánto es? M por 200 ya no ponemos las unidades las unidades son las mismas de B M donde A es 500 ¿no? estamos confundiendo 500 el otro es 200 ¿no? claramente se ve que capacidad de A es mayor que capacidad de B ¿cierto? las masas son las mismas entonces la otra afirmación esa sí es correcta ¿cierto? bueno ahí está eso está es correcto ¿verdad? tercera proposición dice la relación entre las cantidades de calor que absorben los metales es esta relación ¿correcto? entonces tenemos que trabajar eso ¿no? ¿qué hacemos? nosotros sabemos cómo es cantidad de calor de A cantidad de calor de B ¿cierto? entonces hacemos eso cantidad de calor ¿cómo sería? de cada uno de ellos sería la masa por su calor específico por decir de A cantidad de calor de A y la misma variación de temperatura ¿correcto? aquí también vamos a tener cantidad de calor de B igual la misma masa cantidad de calor de calor específico de B y variación de temperatura ¿sí? aquí es bueno resaltar que las masas y las variaciones de temperatura son iguales de acuerdo al problema entonces ¿qué hacemos? dividimos estos dos términos al dividir esos términos ¿qué vamos a conseguir? que se eliminen las masas las masas la variación de temperatura y vamos a encontrar una simple regla ¿no? donde tenemos pues que la variación de A es igual ¿a qué cosa? al calor específico de A calor específico de B y aquí tenemos cantidad de calor específico de B ¿correcto? entonces esto de aquí esta variación C A es 500 y C B es 200 ¿no? bueno acá 2 2 cantidad de calor de A sería 2,5 cantidad de calor y eso es lo que está afirmando ¿es correcto? ¿sí? cantidad de calor de A es igual 2 veces 2,5 cantidad de calor de B eso es lo que sale ¿sí no? eso es lo que está afirmando efectivamente entonces eso también es verdad ¿comentarios jóvenes de ese ejercicio? ¿sí? ok vamos al siguiente ejercicio entonces ahora vamos a ver de calor y metría perdón se perdió mi visado ahora sí ¿sí? vamos con el siguiente ejercicio dice se coloca un trozo de metal de masa de 100 gramos a 100 grados centígrados dentro de un termo que contiene 200 gramos de agua a 10 grados centígrados si la temperatura de equilibrio del agua y del metal es 20 grados centígrados nos están preguntando ¿cuál es el calor específico del metal? entonces tenemos que guardar acá el calor específico del metal ¿cuánto es? ¿correcto? eso es lo que nos está preguntando calor específico del metal nos dan calor específico del agua ok entonces este ejercicio es de que utiliza el principio de la calorimetría el principio de la calorimetría nos está diciendo pues que viene del principio de conservación de energía que dice cantidad de calor ganado más cantidad de calor perdido es igual a cero ¿correcto? eso es ¿correcto? entonces tenemos que ver ahora ¿quién es el que gana calor? y ¿quién es el que pierde calor? eso es lo que vamos a ver ¿ok? entonces dibujamos acá ¿no? un termo este es el termo ¿correcto? que viene en la figurita ¿sí? prácticamente está aislado del exterior ¿sí? incluso su tapa ¿no? ahí está el agua tenemos el agua dice 200 gramos a 10 grados a 10 grados centígrados ¿correcto? ingresamos el cubo de metal de 100 gramos a 100 grados centígrados ¿correcto? listo ahí ya vamos a establecer el agua está a 10 grados centígrados tiene poco calor ¿cierto? entonces quien va a ganar calor es el agua ¿por qué? va a subir su temperatura ¿ok? entonces el agua va a ganar temperatura por lo tanto va a ganar calor ¿quién pierde calor? el bloque o el trozo de metal ¿no? de 100 gramos ¿por qué? porque está 100 grados centígrados entonces su temperatura va a disminuir ¿correcto? por lo tanto va a perder calor entonces quien gana calor es el agua quien pierde es el metal ¿correcto? listo entonces ese es un termo miren ahí está el metal bueno todo está aislado un termo tiene una capa de vacío que no hace contacto con el exterior ¿sí? bueno entonces vamos a hacer un esquema quien gana calor y quien pierde ¿ok? veamos primero ¿quién tenemos a 100 grados a 10 grados centígrados y quién tenemos a 100 grados centígrados? entonces el que tiene 10 grados centígrados va a ganar calor ¿por qué? va a aumentar su temperatura ¿correcto? ¿quién gana? ¿cierto? en este caso es el agua ¿para quién pierde calor el el trozo de metal ¿correcto? va a perder calor ¿por qué? porque va a disminuir su temperatura nosotros sabemos la temperatura de equilibrio ¿sí? ¿cuánto es? 20 grados centígrados ¿correcto? entonces tenemos las temperaturas iniciales y temperaturas finales de los dos elementos ¿no? del agua y el agua y el trozo de metal ¿correcto? ok entonces por el principio de la calorimetría nos dice pues cantidad de calor ganado más cantidad de calor perdido debe ser igual a 0 ¿ok? ¿qué buscamos? el calor específico del metal y justamente tenemos que utilizar ¿dónde? en esta ecuación ¿sí? cantidad de calor nosotros sabemos que es igual a qué cosa a la masa de la sustancia o del cuerpo calor específico ¿no? en ese caso y la variación de temperatura ¿no? entonces eso es lo que tenemos que reemplazar primero ¿de quién? del agua bueno ahí está masa del agua calor específico del agua la temperatura final menos 10 grados ¿no? la masa la masa de metal por el calor específico del metal eso es nuestra incógnita ¿no es cierto? temperatura final tenemos ¿cuánto es? 20 grados centígrados menos 100 eso es igual a 0 reemplazamos todos los datos el único que nos queda es el calor específico del metal ¿ok? entonces operando todo algebraicamente determinamos pues cómo es el calor específico del metal ¿no? sale 0,25 calorías por gramo por grado centígrado ¿no? la respuesta es la D ¿commentarios jóvenes? no hay comentarios entonces continuamos dice se desea enfriar 550 gramos de agua a 80 grados centígrados contenido contenida en un vaso térmicamente aislado dice si se coloca un trozo de hielo de masa de 300 gramos a la temperatura de menos 20 grados centígrados como muestra la figura ¿cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla allá ¿sí? entonces lo que típicamente tratamos de hacer ¿no? tomamos agua ¿no? ¿sí? por decir algo que sea a temperatura ambiente ¿sí? y bueno pues este no vaciamos agua por decir del termo ¿no? tenemos ahí un vaso de agua pero no lo podemos consumir porque está muy caliente entonces lo que hacemos sacamos un hielo de hielo de frigide ¿no? y lo ingresamos al vaso ¿no? la temperatura del hielo es dice menos 20 grados centígrados a la final es lo que yo quiero es tener solo agua y en ese proceso van a encontrar pues una temperatura de equilibrio ¿no? el hielo por decir se va a cambiar de fase se va a volver a agua ¿correcto? yo quiero saber cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla ¿correcto? le vamos a llamar ¿qué? 2 ¿cuánto es? ¿correcto? bien entonces solución vamos a hacer lo siguiente ¿no? el mismo diagrama que hicimos para aplicar el principio de la calorimetría ¿quién gana y quién pierde? ¿ok? ¿quién gana calor? el hielo ¿quién pierde calor? el agua ¿no? porque está a 80 grados centígrados ¿correcto? ¿sí? vamos a ver entonces el agua pierde ¿quién gana calor? el hielo pero el hielo para ganar calor tiene que ser un proceso de menos 20 grados centígrados que está en estado sólido lo llevamos a que se vuelva hielo a 0 grados centígrados ¿correcto? ¿sí? para eso ¿qué tengo que darle? una cantidad de calor una cantidad de calor ¿quién gana calor? ¿quién gana calor? ¿quién gana calor? le doy una cantidad de calor le doy una cantidad de calor ¿ok? le vamos a llamar delta subcursu 2 ah pero a mí me dicen a qué temperatura ¿no? es del equilibrio ¿qué quiere decir? el que 0 grados centígrados no es la temperatura de equilibrio será otra temperatura entonces le sigo agregando calor con la finalidad de aumentar su temperatura hasta alcanzar la temperatura de equilibrio ¿correcto? suponiendo que sea T pues no esa temperatura de equilibrio mientras que el agua que está caliente le debo quitar una cantidad de calor ¿ok? debe liberar calor ¿ok? y eso se llamó delta de Fulcuar ¿cuánto es la temperatura de equilibrio? no lo sé eso es lo que está indicándonos que nosotros calculemos ¿no? entonces por el principio de la termogina perdón por el principio de la calorimetría le decimos pues cantidad de calor ganado en este caso el hielo más cantidad de calor perdido el agua lo único que pierde calor es el agua ¿no es cierto? entonces reemplazamos ¿no? ahí están los cuatro ¿correcto? los cuatro términos ¿no? delta Q1 Q2 Q3 Q4 ¿no? y reemplazamos ¿ok? el primer término sería este de aquí ¿sí? el segundo término es para que cambie de fase el tercer término es para que aumente su temperatura hasta la temperatura de equilibrio justamente es eso Q3 ahí está para ese tiempo y la cantidad de calor que le debe liberar el agua es 550 del agua su masa por su calor específico temperatura final o temperatura de equilibrio menos 80 que era temperatura inicial resolviendo algebraicamente todo eso vemos que la temperatura de equilibrio sale 20 grados centígrados la respuesta a la letra D ¿comentarios jóvenes este ejercicio? ok vamos al siguiente el último ejercicio dice un taladro de potencia de 180 watts utiliza una broca de acero de 50 gramos para hacer un agujero de un bloque de madera un bloque de de madera como se muestra en la figura pero vamos ahí está utilizando asumiendo que el 75% de la energía mecánica disipada por fricción produce el calentamiento de la broca ¿cuál será el incremento de su temperatura al cabo de un tiempo de 20 segundos? bueno entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vemos pues que aquí tenemos un taladro ustedes saben el taladro es para hacer agujeros y normalmente tiene movimiento curvilíneo ¿no? movimiento circular ¿ok? entonces durante ese proceso hay fuerzas tangenciales de fricción al realizar un agujero esas fuerzas de fricción ¿sí? lo que hacen es en sí trabajo ¿no es cierto? ¿sí? porque al rotar sobre una superficie ¿no? hacen un las fuerzas de fricción actúa ¿correcto? y ahí en ese momento está disipando calor pero también está haciendo trabajo ¿ok? entonces nosotros sabemos por definición que la potencia que nos dan ahí ¿cierto? nos dicen como unidad nos dicen potencia nos están entregando debe ser igual al trabajo que realiza por unidad de tiempo eso es lo que nosotros conocemos pero trabajo también puede ser la fuerza de fricción por cierto desplazamiento ¿sí? por la fuerza de fricción ¿correcto? cuánto roto ¿cierto? está realizando el trabajo lo que nos interesa es eso ¿no? ahora ese trabajo lo podemos despejar y decir potencia por tiempo ¿correcto? ah pero nos dicen que el trabajo que realiza las fuerzas de fricción dice que el 75% se convierte en calor ¿correcto? ¿sí? ah entonces ese trabajo como es una forma también de energía quiere decir que el 75% ¿sí? se convierte en calor ¿correcto? o sea el 75% de ese trabajo 75% sobre 100% se produce se convierte del trabajo en calor ¿sí? eso es lo que dice 75% del trabajo ¿se convierte en quién? en calor y a nosotros nos están pidiendo cuál es la temperatura final de la broca ah ya podemos saber sí ¿no? y ese es nuestro objetivo ¿no? primero entender que efectivamente podemos hacer que las unidades de trabajo son de energía la de calor también son de energía calorífica existe el proceso de conversión de energías ¿correcto? ¿sí? entonces nosotros ya hemos llegado disipación de calor debe ser el 75% de trabajo pero ojo el trabajo aquí es igual podemos reemplazar por los datos que nosotros tenemos potencia por tiempo ¿ok? eso es lo que vamos a hacer ¿no? vamos a hacer entonces eso entonces le estamos dando está produciendo una variación de temperatura como hay variación de temperatura lo que está haciendo es en un determinado tiempo ¿no? calor entonces hacemos eso por definición de potencia del taladro sabemos trabajo sobre tiempo de 180 watts ese es dato ¿cierto? entonces potencia es perdón trabajo es potencia por tiempo tenemos ahí el resultado ¿ok? dejamos este ecuación 1 de ahí por datos dice que el 75% del trabajo que realiza el taladro todo se vuelve en calor y la cantidad de calores sería la masa ¿la masa de quién? de la broca del taladro ¿ok? nos dan la masa sí nos dicen 50 gramos el calor específico del acero nos dan sí también nos dan la variación de temperatura ah bueno eso es lo que tenemos que calcular ¿no? cuánto es la variación de temperatura eso es lo que nos dice cuánto de temperatura varía el taladro ¿correcto? entonces tenemos ahí la ecuación 2 1 en 2 reemplazamos ¿sí? ok entonces este término lo hemos reemplazado por este término ¿correcto? ahora lo tenemos aquí ¿no? claro actualizando aquí ¿ok? luego tenemos todo esto tenemos la potencia tenemos el tiempo dice 20 segundos tenemos la masa de la broca el calor específico del acero y la única incógnita es delta de la temperatura ¿correcto? ¿cuánto se ha incrementado? bueno acá tenemos pues ya nuestra incógnita despejada tenemos la masa de la broca calor específico de lo que está fabricado la broca sea de acero ¿no? después la potencia es dato el tiempo de ejecución también entonces lo único que nos queda es reemplazar ¿no? ese es igual a 120 grados centígrados la respuesta es la c ¿comentarios jóvenes? ¿no hay comentarios? ¿no? ok eso sería todo jóvenes la respuesta de la c bueno eso sería todo ¿chao? hasta la próxima clase cuídense mucho chao ¿no? 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 Gracias por ver el video